Una prostituta peruana, prostituta peruana que quiere ir al congreso, se quiere postular, quiere ser congresista. Ahí está, ella es la señora, no sé si ejerce todavía, pero el tema es que de los 17 años es que ejerce la prostitución y ha dicho que lo que ella pretende es hacer del congreso un burdel respetable. Ella se define como una prostituta empoderada y contó desde que su candidatura ha sido juzgada y ha recibido varios comentarios. Las conferencias de prensa serían como... El boca a boca es importante. Sí, ahora... El boca a boca, el puerta a puerta, son cosas que se hacen en la... Pero a mí me parece que si es... En la campaña. La campaña, pero qué. El puerta a puerta. El boca a boca. El burdel respetable que está diciendo, que ahora el congreso es un puterío. Es lo que está diciendo, tengo la declaración. A ver, mira, aquí está. Mira, incluso me dijeron que cómo es posible que una mujer fácil, que le gusta abrir las piernas y tener los hombres encima, puede intentar entrar al congreso. ¡Ay, qué tiende! O sea, cumple con todo requisito. A mí me parece que cae perfecto, digamos. Sí, claro. Un tonto puto. Ahora dijo una cosa importante, dijo, transformar el congreso en un burdel respetable. O sea, ya es un burdel... Sí, claro. Sí, sí, sí. Malditas ratas. Ahora me parece súper sincero de ella, súper ir de frente a ir solapadamente, tratamos a hacer la... Chicholina ya lo logró. ¿Por qué no es esta mujer prostituta peruana? Bacana. ¿Votarían por ella? Sí. Yo hablaba por gente peor y mía. Yo, depende de quién me proponga. Claro. Lo mismo si es prostituta o viene de la realeza de no sé qué cosa. Lo que pasa es que ella no propone nada. A ella le proponen. Claro. No, hablando en serio. No, sí propone. Ella sí propone. Pero quiere mejores leyes, una mejor legislación para su gremio. ¿Te dijo qué? Le propone, propone hasta que... Propone, propone, propone. Ya, bueno, suelta a la señora congresista que le vaya bien. Les voy a contar cómo les va cuando sea la elección para el Congreso de Perú. No, 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 no.